Recuerden que tuvimos que reprogramar nuestra gira internacional para el mes de mayo. Les esperamos el 5 de mayo en Bogotá, el 8 de mayo en Santiago, el 11 de mayo en Buenos Aires, el 24 de mayo en Barcelona y el 25 de mayo en Madrid. TKM. En el episodio de esta semana estamos hablando acerca de dismorfia corporal, bullying y trastornos a la conducta alimentaria. Si alguno de estos temas es sensible para ti, te recomendamos verlo con cuidado. TKM. Es jazzy, es nacer, es jazzy, es nacer, yeah. Es jazzy, es nacer. Ahora, episodio 126 de Jazzy Nacer. ¿Qué es esto? Un milagro. Cuatro episodios seguidos. ¿Quién lo creería? Amiguita, nosotros dijimos producir. ¿Producir gracias a quién? A Patreon. Gracias a Patreon. Que se pueden suscribir por 4 dólares al mes. Y pueden ver contenido extra y pueden ser nuestras amigas porque están en nuestro grupito para hablar con ustedes. En nuestro grupito de Telegram. Donde les mandamos fotos y tal y videos. Mis videos y de cosas que hacemos en nuestro día. Y de cosas que hacemos, como en la última sesión de fotos que hicimos que estuvo bien chévere. No, y esa gente siempre se entera primero de los chismes. Y claro. Hay una primero banda del chisme. Miren, ustedes creen que nosotros vamos, haremos esto en el episodio, ¿qué piensan? Y ahí empezamos a ordenar. Bueno, chisme. Y nada, las esperamos por allá. Que por cierto, tengo estos lentes antes de que empiecen con sus vainas, ¿no? Que falta de respeto. Necesito usando lentes. Mi amiguita tiene migraña. Tengo migraña. Y yo como soy una mujer trabajadora, porque yo primero soy una mujer árabe, antes que cualquier cosa. Yo dije, voy a trabajar a pesar de mi condición. Y primero que nada, mujer. Feliz Día de la Mujer, amiga. Gracias, amiguita. Que ya este episodio salió después del Día de la Mujer, pero todos los días es el Día de la Mujer. Todos los días es el Día de la Mujer. Sonríe que eres una mujer. Y entonces las farmacias pongan todo rosado de descuentos en productos de belleza. En productos de belleza. Y son vainas que así, lashes y cosas así. Coño, vale. Coño, amiguita. Tú no te acuerdas la vez que creo que eso pasó en el Hiperjumbo en Maracá. ¿Qué? Que pusieron una señora como en cartón. Ay, que tenía como... Era súper heroína y tenía como un coleto. Y ella estaba limpiando. Claro. Y como, ¿qué coño? Porque mamá se merece lo mejor y era la señora limpiando. Ay, no. Y qué horrible que antes que si los juguetes de niñas eran que si un bebé... Bueno, todavía no. O una cocina. Una cocina, una plancha, marico. A mí el que me mataba era el lavaplatos. El lavaplatos. Marico, literal era un lavaplatos. Tú tienes agua y le das los platos. Yo lo quería. Yo decía, qué divertido. Pero es que era como divertido porque era como que un mini artefacto. Pero me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Una no puede manejar un carro. Claro. Ah, bueno. Y no, entonces la carejita y la cocinita es como... Pura cocina, pura... Puro hacer pelo porque... Hacer uñas. Hacer uñas, monta un sistema. Dígame el de la Barbie que la Barbie es como que esto y tiene las manos así. Icon. Icon. Ah, que solo nada más en la cabecita y tiene como una... Para que tú le hagas las uñas y el pelo. Increíble. Amigas, bueno, las niñas pueden hacer más cosas. Pero, coño, las niñas podemos... Los juguetes son de todos, pues. Los juguetes son para todos. No tienen género, amiga. Pero que si tú eres padre, o si vas a ser padre, o piensas ser padre, o tienes sobrino... ¡Coño! Y tu sobrino te dice, coño, me gusta esta muñeca y es un niño. Este, tú no le digas, eso es de niña. ¡Coño, chico! No, claro que no. Él quiere su muñeca. Dale su muñeca al niño. ¿Qué puede pasar? Exacto. ¿Qué puede pasar? El niño se va a volver gay y se agarra la muñeca. El niño agarra la muñeca, es gay. Eso es lo que la gente piensa. Coño, vale. La niña toca la bicicleta en marimacha. Yo nunca, nunca tuve un Hot Wheels. Y mírenme. Soy súper lesbiana. Y siempre tuve Barbie y siempre tuve Barbie. Entonces, para que vayan diciendo que los juguetes... Que los juguetes no contagian la homosexualidad. No contagian los juguetes, no tienen género. Dejen que la gente disfrute de los juguetes, por favor. En fin, pero bueno, hablando de... Hoy venimos a hablar de algo serio, madre. Hoy venimos a hablar de algo serio, pero antes de entrar en el tema, porque ahí no... Ahí tenemos que hablar en serio. Sí. Yo te quería decir algo que me está pasando estos días. ¿Qué pasó? Que me quiero que me... Yo te entiendo. Pero es horrible, porque yo nunca me había sentido así en mi vida. O sea, yo siento que esto es un despertar adolescente a los 29 años. ¿Qué es esto? Me da un poco de pena. Claro. Porque es como que si mi totón hablara... ¿Y qué dice? Ayuda. Amiguita, es que mi amiga está ovulando. Y ustedes saben que ovular es como la etapa de apareamiento del ser humano. Que sí, que quiero un bebé. Que el ser humano es un animal también. Entonces, ahorita estás en tu época de apareamiento, hermana. Estoy en mi etapa primitiva. Estás en tu... Estás en tu era conti. Sí. Como cuando la gata se pone así. Ay. Estoy así. Ah, sí. Yo me pongo así a veces también. Pero, madre, a ti te ha dado más duro porque tú estás entrenando en el gimnasio. Ah, sí. Yo estoy más bonita. Y de paso ovular. Qué difícil. Miren estas piernas. No sé si se ven, pero aquí están. Es difícil. Es difícil ser yo. Y, claro. Y, obviamente, mi amiguita está así como, ¿Quién me c***? ¿Quién me c***? Pero yo no me dejo c*** tampoco. Pero tú tampoco te... Yo tampoco pre... Claro. Yo ni lavo ni presto la batea. Ni prestas la batea. Yo digo, ¿Quién me c***? Y me sale un montón de gente. Yo te c***o. No quiero. Gracias. Es que me encanta cuando la gente te dice, ahora sí se montó la gata en la batea. Coño, bájala. Tampoco es que es un pedo horrible. Qué bendicho. Me encanta. Ajá. Entonces, nada. Estamos en semana de ovulación. Estamos en semana de la mujer. ¿Cuánto dura eso? La ovulación dura. Marico, no lo sé porque apenas me estoy descargando una app de reglas. De ovular. Pero ayer en la noche me dice, empezaste a ovular. Ay, Dios. ¿Y si fue verdad? Sí, fue verdad. Eso es como la aplicación de los signos que te dice hoy te va a pasar tal cosa. Claro, pero este es súper realista. Tipo, de pan a pasa. Pues, tipo, te bajas la regla hoy. Ay, tienes un retraso porque no me avisaste que te bajó la regla. Y la aplicación tiene más responsabilidad efectiva que cualquier hombre y mujer en este país. Me parece increíble que hagan eso. Sí, la aplicación de pana te dice, ¿cómo estás hoy? Claro. ¿Estás de ánimos tristes? La tecnología te da cariño. Marico, entonces, ¿cómo ves? Porque uno se la pasa en el teléfono, claro. Claro, porque uno se enamora por ahí. Se enamora de flow. Se llama la aplicación de la regla. Bueno, pero como estábamos hablando, estamos en la semana de... De la mujer. De la... No, en el mes de la mujer. Del día de la mujer. Que no... Coño, no es una celebración. Hay que explicar eso. Nosotros decimos aquí feliz día, pero no es una joda. Claro, pero eso es una joda. Coño, es un... No, pero ahorita todo hay que explicarlo porque la gente se toma todo literal, amiguita. Sí. Todo se lo toma personal. Entonces, coño, es una joda. Es una joda. Obviamente no es una celebración. Es una conmemoración a las mujeres que fallecieron pidiendo derechos laborales. Entonces, coño. Por eso no deberías decir feliz día a la mujer. No, ni tampoco sonríe, mujer. No, que eres hermosa. Y tampoco regalarle rosas porque es mujer y ya. Coño. Coño, es verdad. Pero si me vas a dar un chocolate... Te lo acepto. No me molesto porque me lo puedo comer. Por aquí. Yo tenía unos chocolates, amiguita, de cotufa. Amiga, los puse para allá. Ah, ok. Más de pinga. Que, por cierto, qué buenos esos chocolates. Estos no nos están pagando, pero qué buena chocolatería. Es que frente de donde nosotras vivimos hay una bombonería. Una bombonería que se llama caobo. Ajá, bueno. Y la cosa es que hay de todos los sabores y es bien rico. Es súper rico. Pero de verdad, bien rico. O sea, de verdad, vamos todos los días. Ese es nuestro gasto hormiga, que ya no es una hormiga, es un bachaco. No, mami. Está bien culón. Es bachaco culón y es como se llama, una colonia de bachaco. Es una colonia. Porque todos los días, cafecito, cafecito, chocolate, cafecito, chocolate. Sí, pero es que, marico, es muy rico, es adictico. Y es excel, rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. Que en estos días, ayer fue que nos pasó eso. Y ahí empezamos con el tema. Cuando estábamos comprando queso, porque... Marico, te cuéntame. Porque llegamos de viaje y no teníamos nada de comida en la nevera. Y que, o sea, no había nada, no había nada para rellenar, había agua. Y nosotras, bueno, será hacer una compra y vamos a comprar pan con queso. Teníamos el pan, faltaba el queso. Amiguitas, ¿cómo es que teníamos que decir tres dólares cada una? Y tuvimos que unir la plata. Tres dólares y después no alcanzó y te tuvimos que pasar tres más. Y tuvimos que pasar tres dólares más porque en Aguara... Y pudimos comprar nuestro queso. Y pudimos cenar. Y pudimos cenar. Pero, o sea, ayer está... Hoy fue otro día. Hoy sí comimos bien. Hoy comimos bien porque Dios... Porque Dios proveyó... ¿Cómo se dice? Dios mandó un poquito... Dijo, coño. Él dijo, pan. Coño, toma. Y literal, comimos pan. Ahorita ni siquiera hemos almorzado. Ahorita tengo que hacer el almorzado. Porque tenemos que trabajar. Pero, bella, en Aguara, la adultez es una locura. Tú te quedas sin plata así de la nada. De la nada y tú, bueno, tocó resolver. Tocó como ver qué se hace. Ver qué... Ver qué se hace. Ahí hay una papa. Bueno, vamos fluyendo. Vamos fluyendo. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver si nos acostamos a dormir. Ay, qué chismos. Yo me he hecho eso de... Pero por la Dilla. El otro día nosotras no habíamos hecho mercado. Y yo estaba aquí. Y yo dije, bueno, voy a hacerme comida. Ella era burda de tarde para pedir delivery. Porque yo siempre como muy de tarde. Marico, hice una milanesa y puré de papas. Y dije, soy argentina. Porque a los argentinos les encanta eso. Sí, les gusta la milanes. Argentina, vamos pronto. Vamos a Argentina, ¿cuándo? El 11 de mayo, Buenos Aires, Argentina. En Argentina, Buenos Aires. El 11 de mayo, mírame bien. 11 de mayo, Buenos Aires. Te quiero allá. Te quiero allá. Y 8 de mayo, Santiago de Chile. Y 5 de mayo, sé que dijimos las fechas al revés. Bogotá. Bogotá, pero usted vaya. Vaya porque la vamos a pasar bien divino. Y no tenemos unas dinámicas bien de pinga. De nada, es nuestra primera genera internacional. Estamos súper felices. Exacto. Así que las vamos contando. Los queremos ver. Ajá. Bueno, vamos con el tema de hoy. Que hoy vamos a tocar un tema que es como bien delicado. Y por eso lo comento. Porque si se sienten incómodos, en el título sale. Vamos a hablar de los trastornos alimenticios. Y contamos con también la participación de profesional. De una profesional que nos va a explicar porque nosotras... Nosotros queríamos hacer este episodio desde hace tiempo. Pero, o sea, queríamos esperar tener a alguien, a un profesional, para que diera su opinión. Y para nosotros, porque nosotros no somos expertos, no estudiamos medicina, ni psicología, no estudiamos nada de eso. Nada de eso. Somos aquí las muchachas que te hablan contigo. Y también que a Neyser se le acercó una niña que ve nuestro podcast. Y le preguntó que por qué no habíamos hablado de esto. Que eso es un tema que, coño, casi no se toca. Y tú y yo lo tuvimos, pues. Sí. Y es un tema que le hace daño a muchísima, muchísima gente. Y siento que está muy silencioso dentro de la sociedad. Como que está muy... No normalizado, pero sí como que no hay tanta información. O como que, ay, deja de comer y ya. Eso es lo que te pueden decir. Y es como que no es así. Entonces, como que sí es más difícil de abordar. Pero aquí lo vamos a abordar desde nuestra opinión, desde nuestras vivencias. Sí, porque nosotros siempre contamos cosas aquí y nos dimos cuenta que no hemos hablado de eso. Y eso es un tema que ha impactado mucho nuestras vidas. Hasta ahora todavía. A veces nos hace un poco de ruido el tema. Y por alguna razón, como que hemos obviado eso y hasta que, ay, ay, ¿por qué no hablamos de eso? Porque tenemos... Hay niños que nos ven, pues. Y hay adultos y tal. Entonces, como, nos parece importante hablar de los trastornos alimenticios, pues. Bueno, queríamos hablar de este tema porque nos parecía importante. Y también porque nosotros, haciendo la investigación para el episodio que el guión lo hizo Carla. Carla, te amamos. Este... Descubrimos que, o sea, nueve cada diez personas que sufren de trastornos alimenticios son mujeres. Entonces, eso no quiere decir que exclusivamente los trastornos sean solo para mujeres. Pero es una cifra grande, pues. Las mujeres son las que más lo sufren. Y, ¿sabes qué? En estos días, en serio, estábamos hablando de que nos parece loco que estemos en el año. Estamos en 2024. Y en el ciclo que esté muy linda. Avanzando. Y todavía el tema del peso de las personas. O sea, como una cosa a la que la gente puede opinar o puede hablar. Como lo que le pasó a esta chama que quedó como chica polar, pues. Sí, que me alegra por ella. Qué cool. Una reina, una reina. Ella hizo su casting. Pero es como que, obviamente, fue por el tema del peso. Y es como que, para mí eso no me... Yo sé que es como un estándar de belleza que antes no se veía como de chica polar. Pero es un estándar de belleza, pues. O sea, la chama es bonita. Y yo vi tanta gente opinando sobre su cuerpo. Y era como que, ¿por qué esto es trending? Sí, porque esto es un tema de conversación. ¿Por qué sería trending? Y entonces, como, me di cuenta como, hay burda de gente que no... Todavía no está deconstruida con esos temas. Y es como, marico, estamos en 2024. Que son de la prehistoria. Amiguita, basta. A mí eso me parece de la prehistoria. Que tú, que tú, o sea, no puedas hablar... ¿Qué es lo que yo digo que me afecta mucho en Venezuela? Una de las cosas que me afecta es el tema social con los temas como estos, ¿sabes? Como del, de que si eres gordo, que si eres flaco. Que si eres marico, que si eres lesbiana, que si eres bisexual, que si quieres hijos, que si no quieres hijos, que si quieres abortar. Que son temas que ya en muchos países ya no son como algo. Aquí siguen siendo, y eso a mí me parece como, coño, qué prehistórico, hermanita. Sí, amiguita, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a, vamos para adelante, por favor. Vamos para adelante. Vamos por los derechos de todos, por favor. Vamos a movernos para el bienestar. No, coño, pero no me sigas preguntando. No, ¿qué tal? Claro. Coño, la gente gorda existe, la gente flaca existe, la gente delgada existe. La gente que era gorda que ya no es gorda. La gente que ya no es gorda, que no era gorda, que engordó, la gente que era delgada y engordó, existen. Y uno no puede ser que la gente piense que uno tiene que tener un tipo de cuerpo por el resto de su vida. Mi cuerpo es como a mí me dé la gana emocionalmente de sentirme en el año que esté, porque la gente no sabe lo difícil que es hacerse cargo del cuerpo. Cuando lo haces, lo haces, pero tú sabes lo difícil que es. Y me parece tan absurdo que la gente todavía tenga tan... Es como, sea, tanto tabú este tema del peso que cuando aparece esto, como por ejemplo, lo que estamos hablando de la nueva chica polar, que la gente ponía, no normalicen la obesidad. Coño, marico. Porque esta persona está apareciendo ahí. Se supone que estamos normalizando la obesidad. Marico, eso no tiene sentido. Eso es lo que no tiene sentido. Es como que las personas de todo tipo de peso existen. Es como, no es que lo están normalizando. O sea, lo estás viendo porque es una persona que existe. Es como cuando la gente se ponía, no, el personaje es LGBT, inclusión forzada. ¡No! No es inclusión forzada. Existimos. Tú sales a la calle. Aquí hay dos maricos que te estás viendo tú. Tú sales a la calle y tú vas a encontrar. ¡Claro! Tú no vas a encontrar el cuerpo que vemos en la chica polar, que es la chica polar de siempre. Pero tú no vas a encontrar cuerpos idénticos a eso. Vas a encontrar un montón de cuerpos en la calle. Y eso es lo normal. Exacto. Eso es lo que existe. Lo que pasa es que a ti en televisor, en vainas, en publicidades, te venden eso. Y tú dices, ah, ok. Entonces la gente de este tipo de cuerpo no puede aparecer en las grandes pantallas. ¿Te da rabia? ¿Te da rabia? Te tocó soportar. ¿Te da rabia? Bueno. Te tocó soportar. Que te dé rabia. Pero cállate. Claro. Fastidioso, chico. Entonces, qué loco que eso todavía sea un tema de conversación. Qué loco que eso siga siendo tema de conversación. El peso de la gente, pero... Y, obviamente, yo siento que eso es un... Eso es uno de los factores que a ti te hace... Como que tú puedas empezar a sufrir de un trastorno. Porque los comentarios de la gente son burda de chimbos. Y a veces esos comentarios empiezan desde tu casa. Sí. Casi siempre. Tú sabes que mi tío, este... Él le dice a su nieta, o sea, a mi primita. Le dice como que... Le dice gordita. Yo sé que él se lo dice por cariño. Le dice como cachetoncita y tal. Y mi primita ya tiene un complejo. Y es una niña. Es una niña de siete años. Sí, es que sí. Y entonces ella le dice... Ella le estaba diciendo a mi mamá como que... Ay, es que... O sea, estoy muy gordita aquí. Como que no le gustaba. Y como... Pero porque... ¿Viste lo que estás haciendo? O sea, y mi mamá le estaba diciendo a mi tío... Como, coño, no le digas así. Porque la niña se lo puede... Lo puede empezar a tomar mal. Porque ya ves que se ve incómoda. Y mi tío no le para bolas. Y es como... Eso me molesta mucho. Y estas cosas... Estos problemas a veces empiezan así desde casa. Sí. Y es verdad. Entonces, coño, no hagan eso. Y no importa la edad de la persona. Porque si es una persona adulta... O por ejemplo también... La gente que te hace comentarios como que... Coño, estás más flaco. O... Ay, tal cosa. Es como... ¿Por qué vas a opinar? Me vas a ver. Y lo primero que vamos a decir es algo del cuerpo. Del cuerpo. Que yo sé que son muy de viejo. Porque los viejos son así. La gente vieja es así de salida. Pero marico, basta. Sí. A mí me pasó en... Bueno, hace poco. ¿Te acuerdas que estuvimos en... Una concentración para liberar... Estábamos en una... No me acuerdo ya de la causa que estábamos. En fin. Estábamos en una concentración. Y se me acercó un señor... LGBT. Que me dijo como que... Ay, este... Que bueno que te operaste y tal. Te es mucho más bonita así flaca. Y era como que coño, que chimbo. Porque es como... Verga, que loco que tú no estés a salvo de absolutamente nadie. Porque cualquier persona puede... Cree que puede comentar de tu cuerpo. Exacto. Eso me parece demasiado... Exacto. Chimbo. Y algo que me pasó a mí... O me pasa a mí desde la infancia... Es que es como tú dices... Eso viene desde casi siempre casa... O alguien del colegio o... O sea, es como que... Exacto. Ese trauma te va a pasar sí o sí... Porque siempre va a haber gente que te va a decir cosas chimbas... Mientras vas creciendo y nadie lo puede evitar. Ni tus padres ni tú. Y eso es tristísimo. Exacto. Entonces te traumas. Siendo niño te vas a traumar sí o sí. Es como que no hay manera que... No, en la casa puede que no te traumen... Pero en el colegio algo va a pasar. Te va a caer un bucle lechoso y te vas a traumar. Algo va a pasar. Y a mí desde pequeña siempre fue un tema el peso. Porque yo era... Yo siempre fui una niña gordita, pues. Yo tenía sobrepeso. Pero yo no me sentía mal. Porque como yo me veía... A mí me gustó... Yo me sentía cuchi. Yo me sentía... Yo me gusta ser así porque no está... O sea, está bien. Pues no me siento incómoda. Pero después cuando fui creciendo... Como que a los 13, 14 años ya había comentarios. Ok. Ya había comentarios de mi cuerpo. Ya a los 15... ¿En tu casa? Sí, claro. En mis tías, sobre todo. 15, 16. Ya había gente que creía que tenía... Que podía comentar de mi cuerpo. Y me decían... Vainas bien chimbas. Me decían como que... Mira, recuerda que la mujer... El cuerpo después de los 21... Este... Se queda como se queda. Y coño, tú estás gorda, pues. Y tú... Tú tienes que cambiar. Porque si no te vas a quedar ahí. Porque después... O sea, después las mujeres no logran bajar de peso después de tal edad. Y claro, yo decía... Coño, ¿será que estoy tan mal, marico? O sea, yo no me siento mal. Pero... O sea, físicamente no me sentía mal tampoco. Como que no tenía problemas de salud. Era como que... Ya era algo estético. Entonces ahí yo me empecé como a obsesionar un poquito con el tema. De adelgazar y tal. Y coño, empecé a sufrir de... De trastorno por atracón. Que era como que yo... Hacía mucho... O sea, tipo... Ejercicio. Ejercicio. Tipo, hacía demasiado ejercicio. Pero demasiado. Era como que me castigaba con ejercicio. Porque la gente cree que los... Que los trastornos alimenticios son... Bulimia y anorexia. No, hay un montón. Claro. O sea, hay un montón de cosas... Que están dentro del paraguas del... Pues del espectro. Y una de esas es el trastorno por atracón. Que era el que yo tenía. Entonces yo... Capaz no iba al baño. Y hacía vainas. Pero sí me hacía daño con... Haciendo ejercicio. Entonces me comí un helado. Y hacía ejercicio. Claro. ¿Sabes? Y era como... Coño, mi familia era como que... Que arrecha ella. Que mira la fuerza de voluntad que tiene. Y era como que... Coño. Claro. Te aplaudían eso. Y es horrible. Te aplaudían. Y ahí yo no estaba sana. Desde la ignorancia. Obviamente eso no es sano. Y yo ahí no estaba sana. Eso no es sano. Y yo no estaba sana. Pero yo me veía... Para lo que piensan la gente... Que te ve sana es estar delgado. Eso no es así. No. Entonces, coño. Cuando ustedes ven a alguien que está más delgado... Ustedes no piensen que porque está más delgado... Tú le puedes decir también... Ay, que estás más flaco. Claro. Coño, tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Eso era lo que a mí me pasaba. Que yo era muy flaco. Entonces también me hacían esos comentarios. Y es como... Obviamente eso te empieza a complejar, pues. Pero como estamos hablando del tema de... De la comida... Ahorita que lo mencionas... A mí también me pasó lo mismo. Yo... O sea, yo... A corta edad, pues. Yo cuando tenía que ser... 16, 15, esa edad... Ya yo estaba pendiente de como yo me veía físicamente... Y siempre quería estar delgado. Porque en ese momento era como... Estaba como cool estar delgado. Y yo era emo y no sé qué. Entonces era como que... Tenía que estarlo. Y yo empecé a hacer mucho ejercicio también. Yo recuerdo que yo hacía mucho abdomen. Pero era en exceso. Y era como... Era como 100 abdominales al día o más. Y todos los días. Y era... Yo agarré... No, yo sentía que yo estaba siendo disciplinado. Y no era que tenía disciplina. Sino como que ya yo estaba obsesionado con hacer ejercicio. Y también pasaba que yo comía lo que sea. Y me iba a hacer ejercicio. O me iba a trotar. Y en mi mente yo estaba más chamo. Y yo pensé que eso era bueno. Pero para nada. Y luego cuando crecí... Que esto fue algo que... Yo nunca lo comentaba así en internet. Que esto fue algo que tú lo viste. Era que yo cuando... Tipo en 2020. Que ya yo empecé a hacer ejercicio. Como me mudé a Caracas. Empecé a hacer ejercicio en la casa. Yo tenía un tema con la comida. Y era que... Todo lo que yo no consideraba que fuera algo fit. O algo healthy. Para mí era... O sea, era el enemigo. La comida era mi enemigo. Y yo siempre quería comer o frutas. O quería comer... Bueno, si esto es light. O si esto no tiene calorías. O no sé qué. Y yo no me había dado cuenta del nivel de daño que yo me estaba haciendo. Y de lo infeliz que yo era, marico. Porque yo recuerdo que cuando salíamos a comer McDonald's o cosas así. O pedíamos una comida que era chatarra. Porque para mí era eso. Yo le decía a la comida, no, esto es chatarra. Esto no me hace bien. Y no era por cuestión de engordar. Sino porque en mi mente era como, esto me va a hacer daño. Esto no está bien porque esto tiene mucha grasa. Y tiene que... No es que vas a engordar. Pero te está haciendo daño. No te está aportando nada. Y así, marico. Y así, yo caí en ese hueco. Y tú me veías, amiguita. Lo decía porque yo le decía a Neisser como que... Hoy comí mucho. O me preocupé por tal cosa. Y... Y yo solo te preguntaba, cuéntame qué comiste. Sí, cuéntame qué comiste. Y yo le contaba. Y yo te hacía un conteo de las cosas que comí. Y recuerdo que Neisser me decía, pero... Está bien. O sea, ¿qué fue? Que comiste más. Y eso era lo que yo repetía mucho. Y, o sea, le estoy diciendo esto que pasó hace como dos años, tres. Y yo había empezado a modelar. Y obviamente estaba más pendiente de mi figura. Y yo me quería marcar sí o sí. Y yo llegué a un punto que, o sea, yo estaba muy tonificado. Porque yo hacía bastante ejercicio. Pero, marico. Mis comidas eran las comidas más insípidas de la vida. Era... O sea, yo no le echaba sal a las cosas. Yo me acuerdo. Yo comía todo, es decir, sancochado. Y hacía una comida. Era monotemática que ahorita como somos con las panquecas, yo era monotemática de que yo solo comía que sí platano, hubo sancochado, cosas así. Que no está mal. Pero, o sea, solo comía cosas que para mí no tenían grasa. Y siempre era así. Y era como... Yo empecé a ver las chucherías como algo malo. Y para mí el cheat meal, que el cheat meal es lo que... La comida chatarra que tú... O la comida trampa que tú tienes cuando estás entrenando. Que si una hamburguesa, una pizza, lo que sea. La gente que no sabe. Para mí... O sea, yo estaba tan... Ahora... Que para mí mi cheat meal semanal era... Que si... Una barra de chocolate con una galleta. Y eso era lo mío. Y eso es algo que tú puedes comer todos los días. Y yo llegué hasta ese punto. Y después fue... Después de un tiempo. Y también cuando empecé a ir a terapia, me di cuenta de lo mal que estaba. Y yo... Y ahorita lo pienso. Y o sea, veo para atrás. Y digo, ¡guau! Que loco que... Yo tuve un trastorno alimenticio y yo no me di cuenta hasta... Hasta que empecé a ir a terapia. Pues hasta que... Tú también me lo dijiste mucho. Y es como... Claro, esto no es normal. Pero ¿qué pasaba? Yo manifestaba esto. Y manifestaba mi incomodidad. Cuando sentía que comía de más o cosas así. Y la respuesta de las personas a mi alrededor, que era... Era mi expareja, que era una persona horrible. Horrorosa. El cuento está en Patreon por cuatro dólares. Está... Hay dos horas de video. Bella, velo. Para que la gente entienda por qué le monté cachos. Porque la gente sabe. Sí, chica. Porque la gente te está... Te está diciendo... Tontas. No, tontas nada. Ustedes no saben. Ustedes no saben. Y esta persona a mí me hacía comentarios negativos con respecto a esto. Y obviamente... Yo sentía que era que yo me estaba quejando. Yo no era que yo tenía un problema, sino que yo solo me estaba quejando porque no quería comer... O no quería comer esto. O esto me hacía daño. Y claro, si... Este es tu caso de que tú recibes comentarios negativos cuando tú dices... No, no quiero esto. Para ti es más difícil porque tú te cierras. Y es como que te sientes más solo. Y yo no voy a compartir esto contigo, pero... No por eso... No porque tú me grites y me hables feo, yo voy a comer. O yo... Para mí esto va a estar bien. O esto... Ay, sí, tienes razón. No, esto no me va a hacer daño. Porque mi mente no es así. Capaz, es verdad. La comida no te hace daño. O sea, yo desmontarme de eso de que la comida es mi enemiga, a mí me costó burda. Y fue el año pasado, por primera vez en tanto tiempo, que yo empecé a comer sin culpa. ¿Sabes? Y eso me parece maravilloso. Yo ahorita veo y digo... Yo nunca pensé que yo iba a llegar hasta el punto de poder comer sin culpa, de comerme... No sé, lo que sea que yo me quiera comer y diga... Coño, esto me está haciendo daño. O esto no. No, o sea, yo igual voy a entrenar y trato de hacerlo lo de la... Esta... La dieta intuitiva. Alimentación intuitiva. De Chiara. Neyser me mostró a esta chica que se llama Chiara, que ella es nutricionista en algo, ¿sí? Ella es nutricionista porque ella también nos gustaría invitarla... Me hubiese gustado invitarla para este episodio. Pero ella no está aquí en Valencia. Pero ella... La historia de ella es que ella tenía un trastorno alimenticio y para poder entenderse mejor, estudió nutrición. Y se graduó de eso y como que ahora sabe cómo tratar su cuerpo de forma como que sana y coño, de una forma también que a ella le ayuda bastante a estar tranquila. Entonces, esto es algo que ella tiene que se llama alimentación intuitiva. Y es básicamente que ella lo que le va provocando en el día se lo come y trata de prepararlo de una forma un poquito más como... No diría necesariamente saludable porque es que hace una comida bien y ya. Se prepara una comida, se hace un pollo, se hace un arroz, se hace una cosa y entonces como que come todos los días panquecas y eso es lo que me da risa porque somos tú y yo. Entonces, nada, si quieren como que están teniendo temas, porque yo sé que esto es algo muy difícil de hablar. Claro. Tú no hablas, tú no te sientas a hablar con alguien y le dices, coño, mira, esto es muy silencioso. O sea, el tema de la comida es súper silencioso y a veces nadie, la gente no se da cuenta. Pero es algo que afecta a muchísima gente y sé que es algo como incómodo de hablar con otras personas porque es como algo muy íntimo, puedes sentir uno. Pero, o sea, son más la gente, las personas que tienen trastornos alimenticios que no, las que no tienen. Claro. Entonces es como que siéntense en la tranquilidad de poder sentarse en incomodidad de poder hablar de tu cuerpo, de ti, de tu cuerpo y de reconocerte en el espejo y decir esto es lo que yo soy. Claro. Porque muchas veces también uno se ve en el espejo y no quiere cambiar cosas desde que está muy pequeño. Y cuando no las cambias te empiezas a sentir mal, no te quieres ver más en el espejo. Entonces es como que hay que, yo siempre digo que hay que desarrollar una conexión y un vínculo con tu cuerpo demasiado fuerte para que ningún comentario de afuera pueda afectarlo. Porque eso no lo podemos manejar. O sea, eso es algo que yo entendí con todos estos años que estuve en sobrepeso, cuando bajé de peso, volví a subir de peso, me operé. Porque ahora estoy haciendo ejercicio, estoy como que por primera vez en mucho tiempo estoy encargándome de mi cuerpo desde otro lado, estoy haciendo cargo de mi cuerpo, cosa que para mí ha sido un trabajo bastante difícil de iniciar. Tenía muchos años sin hacerlo y es como que ahora que lo estoy haciendo no lo echaría para atrás por nada del mundo porque sé lo mucho que me costó llegar aquí. Entonces como que coño, siento que es un tema difícil de hablar, pero hay personas bien de pinga como Chiara que te pueden dar consejos, que te pueden dar tips, que habla abiertamente de este tema, donde pueden conseguir información, donde no se van a sentir juzgados. Entonces, coño, y este espacio como este, Yasin Eyser, también ustedes pueden comentar y pueden contar sus historias. Nos gustaría escucharlas a todos porque yo sé que esto es un tema que retumba en muchos casos. Es verdad. Y hablando de Chiara, yo soy fan de, bueno, tú que fuiste la que me introdujo a este mundo de, como este contenido healthy, pero de verdad healthy, con respecto a la comida. Porque aprender que la comida no es tu enemiga, hacer las pases con eso, coño, es algo muy bueno. Y algo que yo hice para eso fue dejarle de llamar a la comida chatarra. O sea, no eres chatarra, pues. Tú me haces bien, yo te disfruto cuando te como y tú una vez me pasaste un video de una chica en TikTok que nunca se me olvida, que decía como que, ¿sabes no? Agarró como un caramelo y dijo, esto no me va a hacer daño, me lo va a comer y más bien lo estoy disfrutando. Y cuando yo me voy a comer esto, voy a pensar que esto me está aportando estos nutrientes o que estoy así. Y es verdad, como cambié esa narrativa que yo mismo tenía. Y eso me ayudó mucho. Y no estoy, o sea, no fue, no fue fácil como no sentirme mal y no, no castigarme por cosas que yo comía o hacía. Pero, pero obviamente yo, yo empecé a trabajar en mí y yo lo asumí de que, mira, tú tienes algo. Porque eso yo me lo negaba, pues, o sea, lo veía como algo normal. Pero, o sea, yo recuerdo que yo el año pasado, yo estaba hasta liándome en Instagram, o sea, y encontré unas historias que yo hice el año pasado que estaba pasando por un momento chimbo también, que me había resimado a tu casa, mi tía había fallecido y estaba como chimbo. Entonces, en ese momento yo también estaba como que con el tema que la comida que no quería tanto. Y recuerdo que en estas historias yo estaba llorando y estaba contando cómo me sentía. Era la primera vez que lo contaba. Y yo puse como que no, no me gusta mi cuerpo y tal. Y yo me puse a ver las fotos. Y es como, marico, mi cuerpo está totalmente bien. O sea, yo, porque yo publico unas fotos como así estoy y así me siento y tal. Y yo ahorita lo veo y digo, wow, de verdad que yo me estaba tratando muy mal en ese momento, no me di cuenta. Y yo sé que cuando tú pasas por esto no es que tú te quieras tratar mal. Pero yo me di cuenta de todo el daño que yo mismo me estaba haciendo y dije, coño, qué chimbo. Y obviamente empecé a cambiar esta narrativa. También empecé a hacer ejercicio y a entender de que hay formas de mantenerte sano, porque son saludables para ti, ¿sabes? Tú puedes comer todo lo que tú quieras y pues siempre y cuando, ¿sabes? No lo hagas con exceso porque los excesos sí son malos. Pero entender que comer normal no es un exceso. No. Y también hacer ejercicio y hablarte bien y tratarte bien. Es como, obviamente, tienes que ir a terapia porque esto es algo que... Sí, esto es algo que te acompa... Es como, como te digo, es algo que la gente no lo toma como primera instancia cuando pasa algo. Es como, bueno, yo tengo esto pero no lo he hablado en terapia. Porque yo nunca había hablado de eso en terapia, por ejemplo. Cuando lo hablé, coño, mi psiquiatra me dio una pastilla que me ayuda con el tema. Y yo dije, coño, ahora es distinto. Claro. Ahora tengo una ayuda, ¿sabes? Y es como que, coño, por eso es importante comentar que te incomoda porque pensar en que un alimento te va a hacer mal es algo que toma mucho espacio en tu cabeza. Exacto. Es horrible. Y es todo el día. ¿Qué bolas que te comiste esto? ¿Qué bolas que te comiste esto? Exacto. ¿Qué bolas? Todo el día. Y es como que tú tratas de hacerte la loca, pero no te puedes hacer la loca porque la voz está ahí. Y es como, qué coño, qué horrible vivir o comerte algo y sentirte justo después que te lo comes. Como la peor persona del mundo. Que es como que, Dios mío, esto no puede ser así. Exacto. Es horrible vivir así y uno se siente demasiado mal. Este, y por eso queríamos también traer un profesional para que hablara de este tema y vamos a pasar a su primer video que va a explicar qué son los TCA. Madre sí, nosotras buscamos una profesional en el tema para que se la pudiera explicar un poquito más. Ella se llama Dayana González, ella es psicóloga y bueno, este, les pedimos que hiciera unas cápsulas hablando sobre este tema, así que bueno, vamos con ella, TKM. Aquí se las dejamos. ¿Qué son las TCA? TCA corresponde a las siglas para lo que conocemos como trastornos de la conducta alimentaria. Se refieren a un grupo de condiciones riesgosas en salud mental caracterizadas por alteraciones en el comportamiento, emociones y pensamientos relacionados con la ingesta de alimentos, la imagen corporal y el peso. Esto impacta de forma significativa a nivel físico, emocional, mental, laboral y social a quien las vive, impidiéndole desempeñarse con normalidad en la vida diaria. Por eso es tan importante destacar que no son una elección de estilo de vida o una dieta que ha ido demasiado lejos. Muchas veces estos argumentos son peligrosos porque minimizan un problema y obstaculizan el acceso al tratamiento adecuado. Es importante destacar que los TCA no son simplemente un problema de peso o de alimentación. En muchos casos estos trastornos están relacionados con problemas emocionales subyacentes como la ansiedad, la depresión y el trauma. Si bien se estima que la prevalencia en mujeres jóvenes y adolescentes es más alta, también pueden tener lugar en hombres, adultos y niños. Consejos para identificarla y combatirla. Me gusta mucho cuando me hacen la pregunta de cómo identificar cualquier trastorno, pero enfocada en el tema de los TCA me parece aún más valioso. ¿Por qué? Porque es una pregunta que viene desde la preocupación por nosotros mismos o por otros que nos rodean y pienso que eso es algo decisivo para cambiar las estadísticas. Muchas veces quienes viven este trastorno no son conscientes de los comportamientos o conductas que están teniendo. Es común en redes que se tomen bibliografías que solo deben manejar personal en salud mental y se nombren sin contexto síntomas de un trastorno. Por ende, nos sentamos identificados porque al final poder ponerle nombre a algo que te angustia, te duele o te hace sufrir, es tranquilizador. Sin embargo, solo un profesional de la salud mental como un psicólogo o un psiquiatra puede establecer este diagnóstico a la par de otros profesionales del área médica. Puedes tener una mala relación con la comida, pero no por eso tienes un TCA, porque un TCA se trata de un trastorno con criterios específicos y con un significativo deterioro en diferentes esferas de la vida. A pesar de esto, si tú te estás cuestionando que quizás tu relación con la comida o con tu cuerpo no es la mejor, no estás cómoda con ello, tú cuesta lidiar con comportamientos que sientes que te hacen daño, sientes que tus familiares te cuestionan tus métodos para perder peso o adelgazar por ser extremos, entonces te invito a buscar ayuda porque es algo que se puede abordar incluso previo a que se desarrolle un trastorno, y también durante, porque los TCA son tratables. Por eso es que a continuación te voy a desear una serie de números a los cuales puedes contactar en caso de que esta sea una preocupación para ti. Ahora, ¿ante qué señales podemos estar alerta? Miedo o preocupación constante y persistente al aumento de peso, que además se manifiesta en una obsesiva necesidad de contar calorías, hacer dietas con frecuencia o ejercitarse de manera excesiva. También vemos un marcado control de la alimentación y este tipo de pensamientos también pueden convertirse rápidamente en comportamientos dañinos como alimentación restringida, dietas extremas, atracones, purgas, vómitos y muchos otros, lo cual a su vez puede derivar en múltiples problemas de salud mental, como complicaciones gastrointestinales, malnutrición, arritmia e incluso la muerte. También observamos rituales de alimentación, como masticar en exceso, no dejar que se toquen los distintos alimentos del plato, picar la comida en trozos pequeños antes de comerlos o usar un plato tenedor muy específico. Si bien estos rituales no necesariamente significan que estemos ante un TCA, pueden ser un indicador importante si se encuentran a la par de otros síntomas. En general, se manifiestan en conductas muy rígidas vinculados a la ingesta de alimentos. Además, podemos observar el empleo de mucho tiempo en pensar en comida o pensar sobre la alimentación e incluso comentarlo, que sea un tema muy persistente. También vemos una alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o su constitución corporal. Que quede claro que estas señales no son un diagnóstico y, por lo tanto, no confirmar la enfermedad. Para diagnosticarla, como dije, es indispensable la evaluación de un profesional de la salud mental. Sin embargo, sí es importante que si estamos ante estos síntomas, podamos buscar ayuda. Por último, las redes sociales tienen repercusiones en los TCA. Los TCA, como casi todos los trastornos en salud mental, son multifactoriales. Es decir, no podemos establecer una causa precisa, sino que se trata de la combinación de diferentes factores ambientales, sociales, genéticos y, de forma general, de riesgo que pueden contribuir al establecimiento y mantenimiento de un TCA. Adicionalmente, ciertas características del individuo, como el perfeccionismo, la insatisfacción, lo pueden predisponer o, mejor dicho, pueden hacer más riesgoso que considere que a largo plazo desarrolle un TCA. Sin embargo, también hay una amplia variedad de factores sociales que contribuyen con la prevalencia de TCA, como el estigma interiorizado sobre el peso, experiencias de acoso al respecto, exigencias sociales sobre lo que entendemos por salud, éxito o belleza. En el caso específico de las redes sociales, muchas veces estas sirven como medios de difusión masiva para prácticas dañinas de control de peso, por ejemplo, dietas milagrosas, suplementos para adelgazar e incluso retos para comer menos o hacer ejercicio de forma excesiva, solo por nombrar algunos ejemplos. Incluso por la consolidación de comunidades proteseadas que se saltan las políticas de moderación de redes, como por ejemplo Instagram, a veces con la composición de los posts o el uso de ciertos términos clave, la alusión a términos asociados a salud. Y de esta forma continúan compartiendo información que puede ser peligrosa principalmente para niñas, niños y adolescentes que atraviesan una fase complicada en cuanto a la consolidación de su autoestima y su autopercepción. Por ejemplo, quizás si buscas directamente cómo realizar ciertas conductas, por ejemplo, vomitar para adelgazar, encontrarás que las políticas de moderación no permiten la difusión de este contenido. Sin embargo, si buscas cómo hacer control de calorías, encontrarás videos explícitos de personas sin ningún tipo de formación médica, hablando del proceso de una forma poco responsable y muy extrema. Entonces, además de su influencia como factor de riesgo por promover y divulgar un ideal de belleza, su mal uso también puede ser un factor de mantenimiento de un TCA. ¿Por qué? Por la normalización de prácticas riesgosas, por la falta de información científica y de divulgación en temas de corporalidad y peso por parte de profesionales, además de la consolidación de comunidades pro-TCA que se saltan las políticas de moderación, las cuales, a su vez, parecen ser insuficientes. Todo esto en una persona con predisposición al desarrollo de TCA o incluso con un TCA puede ser muy peligroso. En este sentido, es importante mantener un uso responsable de las redes sociales, estar atentos al contenido que consumimos y al cual le damos visibilidad. Por ejemplo, muchas veces vemos un tuit donde una persona comparte prácticas que pueden ser nocivas para la salud que están orientadas a adelgazar o a controlar el peso. Y lo hacemos desde la crítica. Si bien lo estamos haciendo desde la crítica y dando un mensaje de concientización, al mismo tiempo estamos exponiendo a las personas a encontrar ese contenido. Entonces, la mejor forma es abordarlo desde un discurso más neutral, no necesariamente punitivo, sino orientado a que las personas busquen ayuda o que busquen recursos necesarios para salir de esta situación, que tengan una postura más neutral hacia su cuerpo o hacia sí mismos. Si tú consideras que una persona a tu alrededor está sufriendo de un TCA, entonces es importante comprender que esto es un pensamiento y no un hecho. Es decir, aproximarse a la persona para decirle que tiene un TCA es un error. Lo más importante es señalarle la conducta que a ti te está preocupando y sobre todo hacerlo desde lo que tú sientes. Que sientes que esto o aquello de esa persona te está preocupando considerablemente e invitarlo a buscar ayuda o si necesita buscar ayuda o si hay algo que puedes hacer por él o ella. Además de esto, también es esencial comprender que en el caso de niños, niñas y adolescentes o incluso de adultos jóvenes, en las universidades o instituciones educativas en general, está la presencia de psicólogos, psicopedagogos que pueden hacer un abordaje correcto de esto junto a la familia, la institución y a la vez a la persona involucrada. Te voy a dejar una serie de contactos y números a los cuales puedes contactar en caso de sentir que tú u otra persona a tu alrededor puede estar padeciendo un TCA. Gracias Ayana por compartirnos toda esa información. Toda esa información, de verdad, que espero que a la gente les sea de provecho, que puedan hablar de este tema con sus seres queridos y es algo que les está afectando o que se sientan cómodos porque sabemos que no, que es difícil de conversar y también entender que eso era un error que yo cometí, pensar que en Twitter ahorita hay una ola nuevamente de estas personas como que diciendo, ay, aguayunos de tantas horas y no sé qué y no, yo hice, yo comenté el error de comentar como que coño que eso no era un estilo de vida, que eso era un daño que se estaba haciendo porque tú al retuitear eso tú lo que estás haciendo es hacerle más eco a la cosa y estas personas que están comentando eso no lo están diciendo desde un lado malo, piensan que están compartiendo algo cool entonces coño tú le estás cayendo encima y esa persona no entiende, entonces hay que ser un poquito más empático con el tema y es muy difícil de hablar pero no piensen que no lo puedan hablar con nadie, pues esto es algo que sucede por eso nosotros también no estamos contando exactamente las cosas que hacíamos porque no les vamos a dar idea, porque eso es irresponsable, pero eso no quiere decir que no podamos hablar del tema, es verdad lo que está diciendo Nacer, hay veces que estas personas que sufren de tecesas y no saben, comparten estas cosas, mira, hice tal cosa o hice esto, es como al final eso no es sano, ¿sabes? y privarte muchas horas de tus comidas no es algo bueno aunque pienses que sí estás haciendo lo bueno lo que pasa es que yo, yo aquí hago como un paréntesis en esto porque cuando tú estás en esa situación tú no lo sabes tú no lo sabes y además es chimbo que te lo digan exacto eso es muy importante eso es muy importante es chimbo que te lo digan ay, y hagan comentarios como que jaja, tú no comes, coño claro, eso es horrible o jaja, tú sí comes ey o tú comes mucho ey o él come demasiado, es como, no, yo no como mucho, no es como, pero yo como lo que voy a comer porque lo que me siento que tengo hambre, como lo que voy a comer claro, yo por ejemplo, yo soy una persona que me siento, tú comes mucho y a mí no me molesta que me lo digan, pero yo sé que yo como bastante, pero para mí estoy comiendo normal tú comes normal yo como normal para mí y para otra persona puede ser mucho y eso quería, quería, es verdad porque yo agradezco que tener personas como tú, como mi novio también que, que él me ayudó en este tema y la, mi terapeuta también fue gente a mi alrededor que no, no me criticaba por esto sino que más bien me decía, ¿sabes? porque yo pasé más de dos años sin tomar refresco porque para mí eso era horroroso eso era pecado horrible y empecé a salir con él y estando contigo compartiendo que me decías, oye, cómete esto y no, marico, no te va a pasar nada y agradezco haber tenido ese apoyo porque eso también me ayudó a mí pero también tuve gente que me hacía comentarios negativos y ustedes no saben el daño o sea, que un solo comentario te puede hacer que tú piensas en esos dos días seguidos de por qué, oh, esto lo hice mal o por qué me comí esto, por qué hice esto y este episodio también lo hacemos para que ustedes tengan empatía con otras personas que, coño, están sufriendo un trastorno alimenticio no lo saben porque no solamente dejar de comer o sino también está esto de que comes y te castigas, haces mucho ejercicio o solo quieres comer estas cosas que se consideran healthy o ayunos prolongados o una persona que tenga tracones y coma mucho eso también es un trastorno hay muchas cosas entonces, ¿sabes? entender el tema es importante para no hacer daño ni tú ni a otras personas ni a nadie pues hablar de esto abiertamente hace que seamos conscientes de que esto está sucediendo y es como que le afecta a mucha gente y mucha gente siempre está súper consciente de su cuerpo y hablando de su cuerpo y es como que siempre intentando cambiar algo de su cuerpo y eso me parece tristísimo que estemos que como que uno esté tan consciente de cosas que no le gustan de uno pero no de las que sí entonces, también pienso que hay que construir esta narrativa que por eso es tan importante hablarse de uno bonito que hay que construir toda esta narrativa de coño, qué bonitas cejas tengo tengo el pelo bonito me gusta esto de mí me gustan mis lunares siento que esto es particular me gusta esto de mí y decírselo constantemente en vez de no me gusta esto no me gusta aquello porque obviamente le vas a dar más peso a lo que no te gusta pero y lo demás que está ahí coño, y no lo ves y no lo aprecias que está ahí, es tu cuerpo pues la primera persona que va a apreciar su cuerpo eres tú mismo porque nadie lo va a hacer más por ti entonces cuando tú empiezas a construir una relación desde un lado voy a intentar entender por qué tengo esto empiezas a trabajar ok, no me siento conforme como tengo el culo ok, voy a hacer sentadillas empiezas a sentadillas y coño, se te salió lo que... coño, qué de pinga y ahí tú ves que dices, ah ok claro ah ok, yo puedo hacer cosas pa, pa, pa pero no voy a estar todo el tiempo como que criticándolo y diciéndome cosas feas como que, bolas, que no tengo esto y no tengo esto porque eso se queda también exacto y eso es repetir la narrativa familiar de gente que también te dice que estás gordo es como que coño, tú te detienes o que estás muy flaco o que estás muy flaco vienes de la calle escuchando esos comentarios y tú también te los dices entonces como que obviamente no vas a salir de ahí y cualquier comentario que te haga alguien esto lo vas a tomar súper personal para ti porque coño, ya es otra persona yo ya lo pensé ya yo lo pensé que esto no me gusta de mí y esta persona me lo dijiste que horror me lo está confirmando que horror exacto y eso es horrible entonces es importante también lo que dice Neyser cambiar la narrativa y yo sabes que lo empecé a hacer a mí me ha funcionado tan bien y me impresiona porque es primera vez en la vida desde hace como unos meses para acá que por primera vez me siento cómodo con mi cuerpo y es porque obviamente también me ha ayudado no criticándome cosas o no como que si hay cosas obviamente no capaz no estoy en la versión en la que quiero estar ahorita pero estoy encaminado hacia ella porque estoy trabajando en eso estoy a mí me gusta mucho hacer ejercicio ustedes saben entonces por eso nos ven yuca también pues porque la gente ah están yukitas y tal ve ellas estamos entrenando porque eso nos ayuda mucho obviamente mentalmente nos ayuda también mentalmente y físicamente y eso es algo súper sano pues y y no no es una cuestión de que hay para no subir de peso y tal ¿no? para estar sanos pues y que nos gusta entrenar y nos gusta vernos bien obviamente entonces eh primera vez que me siento tan cómodo conmigo mismo y digo wow esto es increíble y es verdad cambiando la narrativa eso te ayuda y y si tú sientes que tú necesitas ayuda pide ayuda como un profesional o sea es súper importante pues porque no no minimizar estas cosas te ayuda a salir de esto rápido ¿sabes? sí porque esto es una enfermedad silenciosa o sea esto te te carcome por dentro mentalmente desde muy pequeño y no deja de hacer ruido si no lo atiendes no va a dejar de hacer ruido nunca no es algo que se va a ir con la edad eso es algo que yo pensaba más bien puede convertirse en algo peor con la edad entonces como que coño escúchense escuchen su cuerpo escuchen eh esa voz que a veces dice cosas positivas traten de subirle más volumen que a la que dice cosas negativas exacto porque es muy difícil construir una relación positiva con uno mismo cuando todo el mundo te dice cosas chimbas de ti o de tu cuerpo y tal pero es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos porque no hay forma claro o sea tú no puedes controlar lo que los demás digan sobre ti pero tú sí puedes controlar el efecto que tienen las palabras de otros sobre ti eso es lo único que puedes hacer pero nunca lo que ellos van a decir porque la gente va a decir un montón de cosas y es como que eh estar en redes también es algo que que tienes un montón de gente hablando de tu cuerpo cuando subes una foto cuando haces esto algo que me he dado cuenta es que desde que bajé de peso me tratan mejor eso pasa desde que me he visto capaz de una forma me tratan mejor me tratan como me dan un poquito más de de permiso digamos y eso me parece chimbo porque coño es algo que que existe pues no no es como que no se puede negar y nada es un tema delicado espero que les haya servido este episodio recuerden también que coño que el internet y las informaciones que salen a veces en tiktok hay que buscar cosas que de verdad estén avaladas que de verdad estén no sé comprobadas porque hay demasiada vaina fake y cosas chimbas en internet claro e informaciones que te pueden hacer en vez de ayudar hacerte un dado y también sabes que está el tema por ejemplo los los idols de de kpop no ese tema es chimbo ese tema es chimbo también porque chimbo es algo malo algo malo o sea chimbo no de Colombia sino de Venezuela es como algo algo triste porque obviamente ellos los obligan como mantenerse en en una línea o sea perdón tienes que verte así porque tienes que estar totalmente hegemónico porque tienes que estar así de perfecto entonces a ellos los someten a dietas horribles a muchas horas de ejercicio más de ensayos cosas así y obviamente los sus fans ven eso y pueden ser como que muchos claro es mi ídolo yo quiero verme así es la persona que admiro y me gusta me parece lindo y a veces estas personas no están en un buen lugar entonces también ver como ciertas cosas en internet pueden provocar como que te quieres ver como esta persona y está bien que lo quieras hacer está bien como que tú tengas una referencia de como que por ejemplo yo a veces la tengo yo a veces como que me veo a alguien como que ok yo voy a entrenar y me quiero ver así pero a veces esto es peligroso porque si llegas a un extremo que te empieza a hacer daño no está bien y ahí es donde empieza el peo y no solo esto pasa en el kpop esto pasa en todo pero no estaba hablando eso porque si tenemos entendido que a ellos nos obligan a hacer este tipo de cosas y me parece horrible porque ellos somos seres humanos si pues me parece chimbo también no un producto ni nada me parece me parece triste y lo lo que una de las cosas más peligrosas es que el fandom de del kpop son personas muy jóvenes exacto entonces coño cuando tú ves de referencia cuando tú tienes un idol porque yo me imagino que un idol es como que lo que yo sentía cuando era pequeña por Hailey Hailey Williams y era una vaina que me superaba o sea era una admiración y yo quería ser como ella y yo investigaba que comía ella y que le gustaba a ella y claro yo me obsesionaba y tenía 12 13 años entonces como que coño imagínate tener toda esta información de todas estas personas tan chimbo que es como que mira desde pequeño lo empiezas a normalizar porque lo ves en artistas también un montón de gente ha pasado por esto y lo han hablado pero si es como que es un tema que que afecta a muchos que se habla poco y nos gustó mucho hacer este episodio gracias por estar aquí los que llegaron hasta aquí comenten un corazón azul sí y no y también esto es para que coño no sean coño de madres con la gente no opinen del cuerpo ajeno de verdad no lo hagan o sea ni si una persona está más delgada ni si una persona se ve más gordo esa persona está sea como sea que esté no lo hagan porque tú no sabes cómo se está tomando este comentario tú no sabes si que tú me digas a mí coño qué bueno que estés más delgado eso me hace sentir mal o no porque esté flaco sino porque ah entonces voy bien sí exacto y voy a un lugar que capaz no sea el más sano para mí o una persona que está muy obesa o lo que sea no lo hagan porque de verdad es desagradable o sea es horrible recibir comentarios de tu cuerpo y eso tú lo viviste mucho también sí lo sigo viviendo pues ya no me dicen que estoy gorda pero si me dicen como que ay el pelo parece una señora entonces como que coño no solo cuerpo es para todo siempre tienen como que creen que pueden comentar y es como que ya yo estoy ya construí estoy construyendo una relación con mi cuerpo tan fuerte que es como que no importa ya lo que me diga la gente porque la gente siempre va a comentar claro pero me parece triste que además sienta que pueden juzgar más a las mujeres siempre porque te digo una cosa que pasa que es como que lo que hablábamos aquel día que un gordito que rico un gordito siempre es que rico coño un gordito que rico un gordito pero una mujer a ti te gustan los gorditos y es como que sabido que un gordito rico pero al revés no siempre es así al revés siempre hay comentarios no que bolas que este mire este fulano es flaco y mira con quién está la jeva exacto es como coño es horrible coño por qué exacto porque porque no podemos tener las mujeres los hombres en general todo el mundo distintos tipos de cuerpos que tú respetes y ya no tiene que ser como tú piensas que tiene que ser siempre ten en consideración tenlo en cuenta que tú no tienes derecho a opinar el cuerpo de los demás tú no tienes un pase libre para opinar el cuerpo de los demás si tú no te ves así o si te ves así o lo que sea tú no tienes derecho y así está esa persona en internet así esa persona está en internet que una persona suba una foto que una persona te doy un video mostrando el huevo del culo que una persona viva de internet de su imagen eso no te da derecho a ti a hablar huevo nada es del cuerpo de la otra persona a opinar no cállate la boca cállate la boca no es que no hayamos hecho eso en el pasado porque obviamente nosotros teníamos obviamente tuvimos comentarios obvio porque una fue una una joven pero ya a este punto es como coño cállate la boca y está bien porque nosotras aprendimos y nos construimos también entendimos que eso estaba mal y como porque todos hemos hecho comentarios no estamos diciendo como que ay ni aquí no somos una santa que hay que explicarles porque tú sabes que la gente se toma todo literal entonces es como obviamente si lo hemos hecho pero desde que entendimos que está mal no lo hacemos pero ya tú sabes que está mal porque lo vas a seguir haciendo no comentes el cuerpo no comentes porque coño piensa porque tienes que hablar de cómo se viste la gente claro o sea o que se compre en chain o no amiguita te da rabia o sea te da rabia no pero no compre en chain es verdad eso está mal está mal pero bueno hay gente que no tiene dinero para comprar cosas más costosas no pero para el planeta tierra pero es como que bueno pero si puedes comprar en chain porque es lo que te alcanza cómpralo compra tu vaina que vas a hacer amiguita chain chain todo es tu chain tú estás chain todo es tu chain amiga amiguita tú tienes la pulsera que dice Yassi no nos regalaron unas pulseras lindas pero yo no tengo puesta la mía ahorita yo tengo la que dice Neysen y nada madre eso fue todo como que eso fue todo el episodio por hoy gracias por estar aquí bueno comenten comenten que no están comentando me da más rabia quiero ver los comentarios quiero ver sus comentarios quiero que me pongan Neysen te quiero mucho claro y yo los quiero mucho a ustedes y nos vamos a Patreon gracias por esto y gracias a Dayana otra vez y a Carla sí y recuerden que hablando de comentarios los queremos leer pues si ustedes quieren compartir su historia o quieren compartir algo referente al tema que les parezca importante para que otras personas lo sepan ustedes son bienvenidos siempre comenten los estamos leyendo y nada madre nos vemos la semana que viene porque estamos sacando episodios semanales nos vemos todos los martes a las 7 y media de la noche por donde por tu canal favorito recuerden que si están en el estreno que es a las 7 y media pueden hablar con nosotros en el chat entonces háganlo y nada nos vemos y pendiente de TikTok que estamos haciendo lives si vayan para TikTok ya tenemos nuestro primer dólar Bella Bella trabajamos como 3 horas por el primer dólar rumbo al millón claro que sí vámonos a Patreon chao te amo mua mua ¡Gracias!